... Calles y avenidas llenas de vehículos, conductores que no ceden el paso, comercio ambulatorio que se desborda y transeúntes indolentes, una alarmante realidad captada por nuestra cámara. En estos momentos, nuestro equipo de 24 horas acompaña a los bomberos en esta emergencia. Miren ustedes el panorama aquí en la avenida Aviación, muy cerca a las obras de la línea 2 del metro de Lima, completamente congestionado. Una situación que encuentran en cada emergencia. Por eso esta mujer, al ver que la unidad de bomberos de la compañía Lima 4 del INSE no podía avanzar por la avenida Grau, se armó de valor y dirigió el tránsito. En este caso era un incendio de proporciones en el distrito de San Juan del Urigancho. Nosotros estamos en lince. Entonces ya se imaginará usted la frustración que sentimos nosotros los bomberos y a la vez obviamente la satisfacción de poder haber visto a esta persona civil que de manera cívica nos ha ayudado para poder pasar de manera más rápida. Por ello acompañamos a los bomberos voluntarios de Lima 4 en un simulacro de fuego en Gamarra. En estos momentos estamos sacudiendo a una emergencia aquí con los bomberos. Y ahora en este momento ya nos acercamos a una de las partes donde más congestión vehicular hay en la avenida México que es justo la zona cercana a lo que es el emporio comercial de Gamarra. Un lugar donde por la gran cantidad de negocios que hay es un lugar muy peligroso si es que ocurre algún incendio y en donde miren cómo tardamos para poder cruzar esta parte y llegar a la emergencia. ¿Qué debería de ocurrir digamos para que ustedes puedan pasar? Deberían que estos carriles deberían avanzar y dar el pase hacia la derecha para poder llegar a la emergencia a tiempo. Debería también haber un personal de tránsito como la policía para parar la vía allá y poder avanzar. Pasaban los segundos y era más difícil poder avanzar para llegar a la emergencia en el corazón de Gamarra. Por ejemplo, ahora nos encontramos atorados frente a lo que vendría a ser la estación de la línea 1 del metro de Lima la estación Gamarra completamente congestionado no podemos avanzar. Miren al lado derecho cómo han tomado como paradero informal toda esta cantidad de buses de estos minivans que están estacionados aquí y que no avanzan. Sí, claro, siempre. Siempre. Las combis y los micros no se den el paso. Falta cultura. Se toma de cultura y conciencia. Si comenzamos por los peatones muchas veces impiden que los vehículos ingresen porque desean ganarles. También los vehículos públicos que ven su beneficio propio en subir y bajar como estamos viendo en vez de posicionarse hacia la derecha y dejarnos pase para llegar a la emergencia. Que son los que deberían ceder el paso abrirse para que los bomberos pasen no lo hacen si no le golpean el carro o si no le hablamos por el parlante es más nos insultan. Miren como que lanza señas miren ustedes molesto molesto porque el sonido de la sirena es la indolencia de las personas las que estamos viendo en vivo. Conductores y peatones que forman parte del problema que aumenta con la presencia del comercio ambulatorio. Y tenemos acá al costado prácticamente un carril de la vía un carril de la avenida aviación en la cuadra 4 que está tomada prácticamente por los ambulantes. Acá vemos un maniquí con un jean en plena pista entonces como los bomberos van a poder pasar con rapidez y miren todo lo que hemos recorrido y recién vemos aquí al lado derecho un efectivo policial hemos recorrido en todo este tiempo aunque ustedes no lo crean solo dos cuadras dos cuadras nada más aquí en la avenida aviación y aún no llegamos a la emergencia. Toda una aventura para llegar al lugar de la emergencia como los 32 incendios que ocurrieron en Lima inmediatamente después de la llegada de la Navidad. Y que se sepa finalmente de manera seria de manera cabal que los bomberos cuando estamos yendo a una emergencia no estamos yendo a pasear estamos yendo a un lugar que no conocemos nosotros estamos yendo a un lugar en donde vamos a realizar nuestro trabajo. Una realidad que hoy vivimos en carne propia y que debería llamarnos a la reflexión la prevención que cada familia debe tomar sobre todo en estas fiestas para evitar alguna emergencia y respetar el trabajo de los bomberos voluntarios lejos de insultos y cediendo el paso a su labor de salvar vidas. Colóquese a la derecha no vea no vea